hola buenos días desde el pabellón de convención en la casa de campo aquí en madrid en la segunda jornada del franchise innovation summit fish estamos aquí con alexis e kulitz que es el director de expansión de nighttime fitness iberia muchas gracias alexis por la entrevista a este café del fish como hemos llamado que es el café de la eb de toda la vida buenos días juan carlos un placer estar aquí como siempre cuéntanos otros vamos a hablar de la marca primero antes que del fish como estáis posicionados en españa porque seguís creciendo y creciendo a buen ritmo pues sí la verdad es que el momento no puede ser mejor mira fíjate antes de ayer abrimos nuestro gimnasio número 45 en la capital de la costa del sol en málaga acabaremos el año con una apertura más que nos queda pendiente en y con un montón de territorios y de contratos ya firmados para el año que viene con lo cual la expansión de la marca ya está garantizada para largo plazo o sea que el año que viene llegamos al 50 sí o sí que es una buena así y bueno el objetivo son 60 60 vamos a ver porque luego el tema de construcción y licencias pues a veces es un freno pero ya tenemos todos los ingredientes para ello alguna zona prioritaria de expansión bueno pues al final las zonas las deciden un poco los inversores esto es pura franquicia con lo que pero bueno si va a haber mucho crecimiento por por madrid por cataluña en baleares valencia bueno andalucía también hay ingredientes para hacer una gran expansión el año que viene bueno si estáis en un sector súper competitivo hay que estar en forma sí o sí para seguir ahí creciendo que os diferencia de tanto competidor bueno pues aparte del anytime aparte de que que va nuestra genética aparte de que de la facilidad que damos a nuestros socios para que puedan ir cualquier día del año a cualquier hora luego tienes también pues el anywhere que pueden ir a todos los gimnasios del mundo ahora mismo no sólo de españa con la misma llave con él ahora ya con el móvil pueden pueden acceder a los más de 5.600 gimnasios de la marca todo esto no era suficiente y también siempre durante estos 22 años ha estado innovando para no quedarse atrás a día de hoy nos diferenciamos claramente por la atención personalizada que damos a nuestros ojos bueno incluso se puede hacer gimnasia desde casa por supuesto con la app ahí tranquilamente la idea es poder cuidar de nuestros socios y poder entrenarles estén en el gimnasio estén en su casa estén de vacaciones tengan materia a la mano o no lo tengan y todo gracias a la tecnología bueno es verdad que pedís locales de un tamaño considerable y cada uno que quiere ser franquiciado se puede llevar la mano salga diciendo vaya inversión que me van a pedir pero les ayudáis en la financiación y en todo lo que haga falta no alexis bueno efectivamente el soporte es total al final efectivamente se trata de una inversión elevada que es lo que cuesta montarse un gimnasio como como dios manda claro también la rentabilidad puede ser muy elevada y si el acompañamiento es total desde que se comprometen con nosotros hasta la apertura pues todos los pasos para para lo que es para montar el gimnasio y una vez que ahora en el gimnasio les acompañamos también en todas las áreas del negocio para para ayudarles en las operaciones y y que tengan una buena rentabilidad hablemos del fish alexis estáis en la primera edición no es fácil apostar por la primera edición porque las marcas suelen decir bueno vamos a ver qué tal va la primera y luego ya voy a la segunda si si va bien pero habéis apostado por esta iniciativa que tiene que os ha enganchado para estar aquí bueno es una muy buena oportunidad para para estar en contacto con con otras franquicias para aprender para para establecer afianzar relaciones con todo tipo de partners y por supuesto para darnos a conocer a inversores que puedan venir así que encantados de estar aquí espero que no sea la única vez repetiremos el año que viene estamos pidiendo a los entrevistados alexis puntos de mejora porque esto lo va a escuchar la organización la efe evidentemente siempre en una primera edición hay puntos a mejorar evidentemente hay que aprender tú para la segunda edición que cambiarías bueno hay que decir que desde el punto de vista organizativo pues el resultado ha sido muy bueno está todo muy bien montado muy buenas marcas quizás entiendo y con tan poco tiempo pues el dato a mejorar es la comunicación para que para que vengan más inversores para que venga más más gente interesada y poder darnos a conocer a más gente en cuanto como te comento en la organización y la configuración de toda la sala pues muy contentos cerramos las puertas esta tarde a las seis y media alexis con que os quedaríais satisfechos en anytime fitness decir bueno salgo por la puerta han cumplido mis objetivos si no esperaba más si no bueno ya te contaremos en un tiempo a ver cómo hemos establecido contacto con varios inversores y bueno vamos a ver si da lugar a tener nuevos franquiciados que es quizás como sabes pues siempre uno de los principales objetivos vale pero no el único siempre es bueno como te comentaba estar en relación con otras franquicias con proveedores con al final se establecen esas energías que hacen que bueno que seamos más fuertes en general a todo el sector de franquicia muy bien pues alexis seculits que es el director de expansión de nita en fin de siberia muchísimas gracias por la entrevista a hacer juan carlos a seguir en forma con esa expansión y para estar en más encuentros como este un placer juan carlos muchas gracias un buen día gracias gracias